Hola, buenas tardes chavos, bienvenidos a un video para mi canal esta vez de las preguntas y respuestas que por fin hicimos Y empezamos con las preguntas y empezamos un poquito mal Me preguntan, pregunta número uno, ¿cuántos años tenés? Al final respondo todo, al final de la pregunta, no de video ¿Cuántos años tenés? ¿Cuál es tu nombre real? ¿Tenés crush? Si no sabes que es eso, es novia O alguien que estás enamorado ¿Tenés free fire? Me preguntan Si tengo free fire, me preguntan ¿Puedes decir, o sea, puedes decir, cuál es tu color favorito? ¿Cuál es tu sueño de grande que quieres tirar un celular Samsung Galaxy S4? ¿O tirar un perro listo? Saludos Ahora, la pregunta número uno dice ¿Cuántos años tenés? Tengo nueve años Y dicen, ¿cuál es tu nombre real? Gabriel Francisco Arzamendia es mi nombre real ¿Tenés crush? O sea, no tengo novia todavía Si no sabés qué es eso, novia, que estás enamorado Estoy enamorado de alguien Pero bueno, o sea, en este video me pueden decir De cómo es el nombre de aquella persona Bueno, eso me pueden decir Y dice Me preguntan Si tengo free fire No lo tengo, ya me lo borré ¿Por qué? Por la actualización del espacio y todo eso Vengan el teléfono de mi abuela No en este celular ¿Cuál es tu color favorito? Yo tengo varios colores favoritos Pero entre todos, prefiero rojo ¿Cuál es tu sueño grande? Eh, prefiero tirar La verdad que ninguna de las dos Me preguntan ¿Cuál es? Eh, ¿qué quiero tirar? ¿Qué quiero tirar? ¿Un celular Samsung o un perro? Yo la verdad que no puedo ver un perro sufriendo Así que prefiero tirar un celular Samsung Que es resistente Y mi prima Candelaria Me pregunta ¿Qué harías? ¿No poder pagarte? O sea, pararte Calcula que habrás escrito mal O nunca poder acostarte O acostarse Nunca, eh Nunca O sea, no dijo jamás O sea, que se puede Porque dijo nunca No dijo jamás Así que Yo de las dos Prefiero No poder Eh, acostarme nunca Porque si yo Tengo Una silla Una silla Me puedo dormir ahí ¿A eso se refiere? No sé ¿Te gustaría llegar a los 500.000 suscriptores? Obviamente que sí ¿Me gusta la pizza? Sí ¿Me gusta dibujar? La verdad que Yo diría que sí Y abajo dice Si me gustan Si me gustan los chistes Yo la verdad Que no sé A la última Al final No sé si la pueden llegar a ver Pero dice que Dice que Si me gustan los chistes Yo la verdad Que no sé si me gustan los chistes Sí o no Pero yo La verdad que No sé No sé si me gustan los chistes La verdad Siendo sincero No, no me gustan los chistes Me gustan Pero no me causa risa Así que bueno Este es el video de hoy Espero que les haya gustado Eh, dale un me gusta Y nos vemos en el próximo video Chau 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 chau